Pasa chavales A ver chavales, os cuento, voy a cerrar la puerta esa Esto va a ser Una especie de consultorio Pero va a ser distinto, o sea, esto lo tenía yo pensado Hace tiempo para hacer una sección en el canal, va a ser una sección En principio tenía pensado hacerlo solo Pero bueno, tenemos a los mejores consejeros aquí El señor Dumas Esto no va a ser un consultorio normal, o sea, no es que Tenemos el Discord preparado, podéis, si ponéis exclamación Discord Entramos, sala de espera Nosotros nos estaremos esperando, Dumas y yo En Discord, cuando os pasemos No nos vais a contar un problema de la vida Y os vamos a ayudar, así no funciona Esto es los mensajeros No es el consultorio, es los mensajeros En redes, os he avisado que iba a ser como un consultorio Porque si os digo que son los mensajeros Hasta que no os hubiera explicado nada, no sabría Me vais a decir, oye Neil, voy a poner un ejemplo Imaginaos, metemos a alguien en el chat Y me explicáis, oye Neil o oye Dumas Llevo dos semanas rayado con mi novia Y tengo que decirle esto Oye Neil, mi mejor amigo me ha traicionado Quiero que le envíes a tomar por culo Y Dumas y yo le contactaremos por Instagram A la persona que queráis Somos los mensajeros Nosotros enviamos los mensajes que no tenéis huevos A enviar vosotros Y lo más top sería una declaración de amor Eso sería espectacular Pero claro, no queremos que nos troleéis Tiene que ser de verdad Está complicado, pero algo de suerte Para un examen también Algo así, que sepa que un colega está preocupado Porque su novia la ha dejado Algo así, pues le decimos Oye, el pro, que la habíamos morado Vale, pues hace unos días Me fui a casa de mi amiga y tal Hubo calentamientos, ¿vale? Vale Como el calentamiento global Pero en casa de tu amiga Hubo tocamientos y tal Vale, espérate bro Pero, ¿edad y de dónde eres? Tengo 17 años He nacido en Murcia Pero mi padre es en Ecuador Bueno, ya salí y tal De su casa Porque fuimos a su casa Porque estaba mal Vale, a todo esto Ella tenía novio Hace una semana Una semana literal Tenía novio El novio le fue infiel Pero su novio era mi amigo Hubo calentamiento y tal No hubo beso No hubo beso Porque yo sabía que no podía Porque, a ver, yo respeto ¿Sabes? No puedes Una chica no está rayada Por ese momento Y a lo mejor lo que hace Lo hace sin pensar, ¿sabes? Sin pensar Bueno, que se te quedaron los huevos Como balones de De balones de Rupi Y pues salgo de ahí Y se me olvidan los Airpods Y las llaves en su casa Dirás ¿Lo hice a posta? Puede ser Puede ser Eh, me pone Te tengo que contar cosas Pero más tarde me pone, ¿sabes? Y yo en plan Todo rayado Y digo ¿Qué pasa? No sé qué Y no me escribe En plan En ese día no me escribe más que eso Y me responde al día siguiente Diciendo No, es que Lo siento que me ha venido mis primos No sé qué Y me tuvo que dormir con él La paga Te tengo que contar una cosa Me he vendido los Airpods Por Wallapop Y le pongo Ey, ¿estás viva? Y le pongo Y no me contesta No me contesta Y le pregunto de nuevo ¿Qué era lo que me tienes que decir? Me pone Luego Solo luego Joder Le digo Tío, ¿te pasa algo? Me pone Nada, mal día No sé qué Y le digo Cuéntame Me pone cosas de familia ¿Sabes? Y le digo Ok Descanso Que mañana será otro día Y desde ahí No le he respondido nunca más Chat, ¿le enviamos mensaje de voz? ¿O le enviamos escrito? ¿Qué le digo? Buenas Estoy interesado en unos Airpods de segunda mano Estoy interesado en unos Airpods de segunda mano Vale Ya está Yo creo que la chava la va a dar una gotereta Yo voy a tener el móvil por aquí cerquita Así que si nos responden En cualquier momento Seguimos la conversación ¿Te deja ahora? Ahora sí Gloria, cuéntanos Pues nada Yo me he venido a estudiar a Murcia Y como que estoy lejos de una amiga Y pues Para que le digáis que la chava menos Y ya está Vale, vale Me parece Me gusta, me gusta Está bien ¿Alguna coña? ¿Alguna broma? ¿Alguna frase con la que podamos hablarle a tu amiga Que le sorprenda? Pues Gloria Nos dos, tío Dos por culo Sí, va Nos dos, tío Es que digo exactamente el mismo texto No Ponemos Una parte tú Y otra parte Parte uno, dos puntos Parte uno, dos puntos En vez de decirle yaiza Llamarla a Piolín Piolín Buena, buena Vale, vale Alguna cosa más a destacar O algo que quiera Vale, sí Me acabo de enviar un audio antes Diciendo que se le ha quedado Que espero a Isa Pues Gloria Te voy a colgar Lo hablamos en directo Como hemos hecho ¿Vale? Vale Y le enviamos los mensajes ¿Ok? Vale, perfecto Un placer Un placer Gloria Que vaya bien todo Igualmente Adiós Adiós Voy a escribirselo en prosa En francastellana Como en el 1400 Como, pero es muy difícil Lo intentamos hacer como poesía Es muy difícil Tus pelos se quedaron en lilas mechas Que sepas que Gloria De menos te eche Parte uno Sabemos que tus pelos Se quedaron en lilas mechas Como Recuerdos de tu amiga Gloria Que de menos te echa Buenísimo Vale, ahora y yo Ahora tiene que animar con Piolín, bro Recuerdos de tu amiga Gloria Que de menos te echa Vuestra mitad es como la melodía De un violín Y tan fuerte como el canto De violín Hola Follados Grande Rubén Que pasa chavales Un aplauso para Rubén A ver, yo quiero que le enviéis un mensaje a un amigo mío Que a ver, es muy íntimo Cada día que lo veo tiene el pelo más largo Y le digo, córtatelo, córtatelo Flo Calitos Nosotros con calitos ¿Cómo de largo lo tiene? Más, más Vale, le vacilamos un poco, ¿no? Me gusta, me gusta Me gusta porque están teniendo al principio como una media de amor Esta de amistad Y esta de amistad pero a metas caña, ¿sabes? De locos De locos Las voy a arruender Un beso Oye, espero que me puedas ver ahorita, tío Esa es Buenísimo, bro Abrazo Grande, bro Giuseppe, escúchame Te he doy esto esta mañana Con el pelo larguísimo Si cuando tenía el tío a verlo tenía súper corto, cabrón Claro, bro, pero si me queda de putísima madre, tío No me lo voy a cortar Córtatelo, coño, cabrón Que me queda bien Si cuando tenía el tío a verlo tenía súper corto, cabrón Pero si me queda de putísima madre, tío No me lo voy a cortar Córtatelo, coño, cabrón Que me queda bien Vale, soy de Valencia Y Tengo un poco obsesión Con calitos, vale ¿Obsesión has dicho? Si Vale Calitos Vale, claro Gracias por todo Me detengo y miro Perdón, perdón Bueno, cuéntanos ¿Cuál es tu problema con calitos? Le tengo de alarma ¿Le tienes de alarma? Un audio que soy como en junio Que lo tengo puesto como de alarma Y lo subí aquí Que me gustaría A ver si Tú puedes decir buenos días, Marta ¿Cómo? Que le digamos que quiere una alarma para ella Que diga buenos días, Marta Bro, necesito que me haga un favor Estamos en directo, ¿vale? Espérate Estamos en directo, ¿vale? Necesito que me envíe No, no, no le voy a decir ningún contacto Necesito que me envíe un audio por WhatsApp, ¿vale? Que diga buenos días, Marta Y algo más, ¿sabes? Buenos días, Marta, que te voy a enviar en tu día Lo que tú quieras Sí, pero todo family freely Enviámelo por WhatsApp, ¿vale? Cagando, todo satanado Sí, sí, sí Ago meadísimo Joder Lo mando ahora a cagar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Algunos días Que nada He hablado del día bien Yo estoy aquí Cagando un poco Para echarte unos días Que hoy estoy por Madrid, ¿no? Se te parece tomarte algo Una cerveza Bueno, vamos a quedar por Gran Vía Lo que tú quieras, ¿vale? Nada Te mando un fuerte Un fuerte saludo Es el mejor Es el mejor Marta ahora mismo Eh, bro, quiero que le diga a una chavalita que me gusta Sí Vamos Vale, cuéntanos Pornos en situación Vive cerca de mi casa prácticamente Bueno, ella vive cerca de mi casa La conocí por medio de otros amigos Bueno, hablábamos por Messenger A veces jugábamos a Fortnite juntos Pero nunca le he dicho que me gusta El otro día estuve charlando con Jesús Refiriéndome a que yo estuve hablando Vamos a hacer ver que somos súper amigos con Jesús Y sé que lleváis un tiempo sin hablar Pero que sepas que el hecho de Que... Que él echa de menos Hay que tradactar mejor Hay que poner exclamaciones y pum Y comas Porque si no merecemos Pero que sepas que él echa de menos Pasar tiempo contigo Y disfrutar de vuestras partidas de Fortnite Punto Deberíais charlar esta semana Y poneros al día Tres puntos Y cuídale Que es un chico de diez Una exclamación Y ya Sin nada más Ni emoticonos Ni nada Vio el mensaje Jesús A por ti Vamos a hacerle una... Me toca levantar Cuando escucho este gran himno Por Jesús Sale Cristiano Ronaldo Hazle Cristiano Trae Unimos el mensaje Jesús Voy a enviarlo Te deseo toda la suerte del mundo A partir de ahora La partida es tuya Estás en un late ¿Tienes la altura? Mira, eh... Soy el de la escala de la amarilla Te pongo a mí en los directos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Lumas, tío? Bueno, pues el día del... ¿De la barca? De la barca, sí Me lo había acabado chorreando de agua La engañé para ir ahí, ¿sabes? Deje que va a cumplir romántico No sé qué Yo ya no sabía Yo ya no sabía nada ¿Cuánto está enfadada del uno al diez? Eh... Nueve ¿Nueve? Desde ese día Me ha hablado de Superport Y no invita a ninguna cena Le cuesta... Le cuesta todo Le cuesta respirar Vale, ¿cómo crees que podemos solucionarlo? Vamos a intentar solucionarlo Pero no, cabrón Pero ¿cómo le dices que iba a ir romántico hoy? Es que eres un cabrón ¿Quién era para conseguir la puta topcar? Imagínate Imagínate Está remando Y de repente El pavo mirando el móvil Y empieza a remar afu... Dice que hay unas tapas ahí, tío Bueno, tío, te vamos a sacar de un apuro hardcore Oye, mira Que sabemos que tu novio la cagó Está un poco rayado Y no quiere que esto entrometa la relación Esto ya fuera de bromas Buenas noches Esperamos no asustarte Tenemos un mensaje de parte de Iván Sabemos que la cagó hace unos días En parte por culpa de Dumas Eso no lo vamos a negar Pero que sepas que no quiere que esta tontería Intrometa la relación Y que te quiere mucho ¿No vas a decir nada? No sabía cuando entró a ti Vale, espero que lo hayáis pasado bien Esto será más de vez en cuando Así es la boya, tío Está chilín, ¿sabes? Está muy bien Que os den Nos vemos mañana